¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy José, bienvenidos a un minibit especial de coleccionales en acción, presentado por Javien4Coleccionales.com. Y digo que este minibit es especial porque después de más de 5 años de espera, por fin tengo en mis manos una caja con las figuras del web 17 de la colección tipo Pintas de Star Wars de tres tres cuartos de Hasbro. Vamos a ver qué contiene. Como recordarán, el último web de las figuras de la colección tipo Pintas de Star Wars de Hasbro salió a la venta en octubre del 2012. La caja incluye ocho figuras. La figura número 121 del líder supremo Snow de Star Wars de las Jedi. La caja número 117, la figura 117 de Kyle Barber de Star Wars de Force Awakens. La figura número 120 de El Soldado de Hoth de El Imperio contra Ataca, el episodio 5 de Star Wars. La figura número 118 del First Order Stormtrooper de Star Wars de Force Awakens. La figura número 118 del First Order Stormtrooper. La figura número 119 de Jim Nerso de la película Rogue One. Otra figura del Supreme Leader Snow. Y finalmente la figura 116 de Rey de la película Star Wars de Force Awakens. Como podemos ver, las figuras tipo Pintas tienen los logotipos de las películas como si se hubieran realizado en los años ochentas. Y los cartones también son muy similares a los que se produjeron en la década de los setentas y ochentas por parte de Kedder. Estas figuras, la mayoría de ellas son repacks de la colección Black Series de 3-3-4 que has notado a la venta en los últimos años. Y las únicas nuevas son la del líder supremo Snow y la del soldado de Hoth. Próximamente estaré realizando una revisión más detallada de cada una de estas figuras. Por lo pronto no dejes de visitar nuestra página de internet en www.yaviencuatrocoleccionales.com Síguenos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Deja tus comentarios y dinos si tú fuiste de los que estuvo esperando más de 5 años para volver a tener en tus manos las figuras Pintas de Star Wars. May the Force, be with you. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!